Así como la varita de Sauco y la piedra de la resurrección, la capa de invisibilidad es una de las legendarias reliquias de la muerte. Reliquias que según el cuento de los tres hermanos, fueron creadas por la mismísima muerte, aunque Albus Dumbledore sospecha que fueron creadas por los mismos hermanos Peverell. La capa es considerada por muchos como la reliquia más débil de todas, y por otros como la mejor. Y en este video te contaré su historia. La capa de invisibilidad tiene una apariencia muy distinta a la de las películas, ya que en los libros se le describe que está hecha de un material plateado, sedoso y muy parecido a un fluido. Es considerada por muchos investigadores de las reliquias de la muerte como la más débil de todas, aunque las mentes sabias creen que es la más poderosa de las tres y la que menos ha causado conflictos, siendo incluso la más generosa de todas, ya que es la única que puede ser compartida hacia otras personas. En el símbolo de las reliquias de la muerte, la capa es representada por un triángulo, que es el que envuelve a las demás reliquias. Es sabido que existen muchas capas invisibles en el mundo mágico, pero ninguna como esta, ya que todas las capas normales se van desgastando con el tiempo y no son infalibles totalmente al ojo humano. Sin embargo, esta capa no se ha desgastado ni siquiera un poco a lo largo de los años, siendo que su creación fue aproximadamente en el siglo XIII. Es muy resistente incluso ante hechizos, maldiciones y encantamientos que podrían destrozar a otras capas. Por desgracia, la capa no te protege de esos hechizos. Tiene también otras debilidades. Por ejemplo, no es infalible contra los métodos mágicos de detección, como el ojo mágico de Alastor Moody, el mapa del merodeador y el hechizo rebelio de presencia humana. Y tampoco puede esconder a su usuario de distintos tipos de vista o detección, como la de los dementores o bestias como Nagini. Su creación se data en el siglo XIII. Hay dos versiones. Una es la que todos conocen sobre el cuento de los tres hermanos, donde la muerte le entrega la capa a Ignotus Peverell, el menor de los tres hermanos Peverell. Con ella, Ignotus al saber que sus hermanos habían muerto por culpa de las demás reliquias, la usa para esconderse de la muerte toda su vida hasta llegar a ser muy anciano. Cuando supo que era la hora de partir del mundo de los vivos, le regaló su capa a su hijo, y esta tendría que ser regalada por generación en generación al primogénito de la familia. Cuando Ignotus Peverell se quitó la capa, la muerte se le apareció enseguida, pero este no se asustó. Todo lo contrario, la saludó como si de una gran amiga se tratase. Ambos partieron al otro mundo sin discusiones y felices. La otra versión es la que según Dumbledore, los tres hermanos eran poderosos magos y cada uno creó un artefacto mágico inigualable, siendo Ignotus el fabricante de la capa de invisibilidad, con materiales y métodos desconocidos hasta la fecha, y este antes de morir se la regaló a su hijo, con la orden de mantener su creación en secreto y regalarla a la siguiente generación, y así hasta nuestros tiempos. Sea cual sea su verdadero origen, la capa se transmitió al hijo de Ignotus. Este, como no tenía herederos varones, se lo dio a su hija mayor, Jolant Peverell. Esta bruja era una de las más hermosas de su generación, según lo que se cuenta, y guardó la capa como se lo pidió su padre. Jolant Peverell se casó con Hardwin Potter de Stinchcamp. Con esto, el nombre de los Peverell terminó, pero la capa fue entregada a Hardwin. Jolant le explicó que su padre se la había dado y tendría que ser regalada en total secreto a su hijo mayor. Hardwin Potter honró la memoria del padre de Jolant y siguió con esta tradición. Finalmente, en el siglo XX, la capa llegó hasta las manos de Henry Potter, quien era llamado Harry por sus amigos y conocidos de cariño. Henry fue un miembro importante del Wissengamot, el alto tribunal de justicia del Parlamento Mágico de Gran Bretaña. Henry, de hecho, se reveló en contra del ministro de magia, Archer Evermore, por su decreto de que la comunidad mágica no debería de ayudar a los muggles en la gran guerra que fue conocida después como la Primera Guerra Mundial. Esto provocó que los Potter fueran retirados de los Sagrados 28, las familias de sangre pura. Por el nombre de cariño de Henry, que era Harry, es que nuestro querido niño que vivió lleva ese nombre. Henry Potter le heredó la capa a su hijo Fleamont Potter, un mago muy inteligente que cuadruplicó la riqueza de la familia Potter, gracias a una poción para el cabello, siendo muy popular con las brujas estadounidenses. Fleamont guardó la capa y se casó con Eufemia Potter, con quien fue muy feliz, pero tuvieron complicaciones para tener un hijo. Por suerte, Eufemia pudo quedar embarazada, y nació James Potter, quien fue muy mimado y querido al ser hijo único. Fleamont Potter le dio la capa de invisibilidad a James cuando murió por culpa de la viruela de dragón, y es sabido que James le dio bastante uso a esta capa invisible en su estancia en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, usándola para colarse por todo el castillo y crear el mapa del merodeador, junto con sus amigos Ramos, Sirius y Peter. Cuando James creció, se casó con Lily Evans y ambos tuvieron al famoso Harry Potter. James probablemente habría tenido más hijos con Lily, pero fueron asesinados por Lord Voldemort en la Primera Guerra Mágica. James usaba tanto la capa que Albus Dumbledore se interesó en ella, al ver que era muy diferente a todas las que había visto a lo largo de su vida. Albus, interesado desde pequeño por las reliquias de la muerte, le pidió la capa a James para estudiarla. Cuando el padre de Harry fue asesinado, la capa estaba en manos de Dumbledore, por lo que cuando Harry entró a Hogwarts, Dumbledore le regresó la capa a Harry, con una nota invitándola a usarla bien, esto en Navidad. Harry quedó fascinado con la capa, ya que había pertenecido a su padre. Él también la usó bastante a lo largo de su vida en el colegio y en la búsqueda de los Horrocrux para asesinar por fin a Lord Voldemort. Fue hasta 1998 que Harry se enteró que la capa era una reliquia de la muerte, al igual que la varita de Sauco y la piedra de la resurrección. Sin embargo, Harry dijo que él escogería la piedra para regresar a sus padres a la vida. Ron escogería la varita para ser muy poderoso, y solo Hermione eligió la capa, siendo esta la decisión más sabia. Harry quiso seguir con la tradición de regalar la capa de invisibilidad a su primogénito. Este fue James Sirius Potter, por lo que al inicio de su sexto año, Harry se la regaló. Aunque es muy probable que antes de eso, Harry la usara en sus aventuras como auror para el Ministerio de Magia. Y esa es toda la historia que se conoce sobre la capa de invisibilidad. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Ahora solo falta el video de la piedra de la resurrección. Un abrazo a todos. Sigan en este mes del terror y una disculpa por desaparecer más de una semana, pero surgieron ciertas complicaciones. Les habló El Caminante.